Nosotros, Leandro, querido, ¿cómo estás? Chelo Meloni, te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina. Hola, Chelo, hola, Ernestina, hola, ¿cómo están todos ahí? Un gusto poder encontrarnos, aunque sea virtual, y un poco más tarde de los usuarios. Está muy bien, un poquitito más tarde. Leandro, bueno, ¿qué análisis se puede hacer? ¿Por qué ganó Massa? ¿Qué pasó en la elección de ayer? Bueno, es la gran pregunta a estas horas, ¿no? Me parece que ocurrieron varios fenómenos y el peso relativo de cada uno de ellos va a ser lo que vamos a estar analizando durante los próximos días y la respuesta que vamos a intentar ocupar. El primer dato que me parece a mí es que prácticamente no creció la cantidad de votos de Javier Millet y de Ricardo Avanza entre las PASO y las generales, un poco más de unos 20.000 votos de diferencia. Prácticamente no hubo crecimiento, aunque tampoco hubo decrecimiento. Es decir, esto que se veía con tanta fuerza de que los seguidores de Millet no tenían motivos para dejar de salirlo, el que lo había votado no había grandes motivos para dejar de votarlo, un poco se confirma, ¿no? A pesar de que siempre se pierden algunos votos y se llegaran otros, ese núcleo duro, de alguna forma, se sostuvo. Lo que sucede es que, por otro lado, otra de las fuerzas que en Unión Pura Patria ganaba votos. Es decir, en cualquier elección, uno lo que pretende es consolidar lo propio, polemizar con el adversario y persuadir a los que están fuera, digamos, ¿no? Cualquier debate de discurso político procura hacer esas tres cosas. El de Javier Millet, sin duda, logró los dos primeros objetivos. O sea, definitivamente consolidó lo propio y definitivamente logró polemizar con sus adversarios, incluyendo, digamos, a Massa y a Burrich dentro de la idea de la casa. Pero, por otro lado, la campaña de Sergio Massa estaba intentando y logrando con cierto éxito no solo consolidar lo propio, sino ubicarse de alguna manera como respuesta a las derechas o a las propuestas que, de alguna forma, temorizaban o podían temorizar al público y ofrecer una alternativa para un grupo mayor al que lo había acompañado originalmente. Y esto le permitió crecer, digamos, que es el objetivo de cualquier campaña electoral. El caso de Burrich es justamente un ejemplo de un discurso político que no logra ninguno de los objetivos, ni siquiera consolidar a los propios y que es una fuerza que perdió un caudel electoral importante entre las PASO y la Generalitat. Entonces, para resumirte, Massa logró estructurar un discurso que convocaba a personas que no lo habían votado todavía, a diferencia del de mi ley, que es más o menos la misma cantidad de votos. Y por otro lado, no hay que olvidarse que en esta fecha se jugaban las elecciones, se jugaban, digamos, la bajada nacional de las elecciones distritales. O sea, los gobernadores ponían en riesgo sus diputados, muchos ponían en riesgo sus senadores, en muchos municipios se ponían en riesgo concejales y hubo, además, una bajada de línea importante a todo el justicialismo y el panperonismo a nivel nacional. Esta elección había que trabajarlo de una manera diferente, más en ese sentido, actuó bien, logró tener las riendas del partido y acercarse a los promedios históricos del justicialismo, ¿no? Que creo que es lo que explica un poco los números que estamos viendo ahora. Ayer Germán decía muy claramente que lo que más acosecha es el piso histórico del peronismo. Era más o menos eso, Germán, ¿no? Sí, 35, 36 puntos. Sí, histórico. Sí, sin duda. En un contexto complejo, porque un contexto muy complejo para el peronismo, digamos, en el cual es un partido de gobierno, es decir, está ejerciendo el oficialismo en una economía que anda mal, el candidato es el ministro de Economía, de eso no hay duda, es decir, los indicadores económicos son objetivos, la situación no está muy bien y aún así más han logrado de alguna forma presentarse no como, no solo como parte del problema, digamos, sino también fundamentalmente como parte de la solución. Y creo que ese es el tercer punto que tenemos que analizar nosotros acá. Las elecciones no se definen, la idea de que la gente vota con el bolsillo no es del todo, del todo errada, pero no se define por el bolsillo solamente del presente, sino también del bolsillo del futuro y por la expectativa del futuro. Es decir, todas las elecciones son un choque de expectativas, digamos, y entonces las personas han votado con alguna expectativa del futuro y hay que observar en el discurso de Mila y en el discurso de Massa qué tipo de futuro, digamos, de alguna forma ha ofrecido, al menos al tercio, poco más, poco menos, que tiene para seguirlo, ¿no? Perdón, sí, Leandro, ayer nos preguntábamos mucho porque en los discursos Massa convoca al votante de Juan Esqueretti y de Miriam Bregman. En su discurso, Milay convoca al votante de Juntos por el Cambio, pero esos votantes de esas tres fuerzas políticas que quedaron afuera, ¿a quién van a elegir? ¿Cuál va a ser el gran desafío de los dos candidatos del ballotage? Bueno, el desafío, tal cual lo plantea más bobos, Ernest, es capturar a los votantes de las otras fuerzas. Los dos discursos de Massa y de Milay ayer procuraron de alguna manera empezar a tallar en ese electorado con una diferencia que es genética, que está en la génesis de cada uno de los candidatos de sus formas de entender la política, de hacer política, hasta tener idea de sus convicciones de cómo creen que tienen que ser las cosas de la política, ¿no? Y de sus habilidades también para negociar y para el corno. En el discurso de Massa se convoca no solo a los votantes de Chiaretti y de Bregman, sino también a una buena parte del voto de Juntos por el Cambio, digamos, aquel que está más bien en la sociedad del radicalismo, que tiene valores más vinculados a la tradición democrática, al Estado del bienestar o al Estado del compromiso como la educación pública, a la salud pública, a cuestiones valorativas. Fíjate la elección que hace Massa de la cuestión de la familia en su discurso. Es, en alguna forma, el discurso de la tradición democrática. ¿Pero va a crecer el voto en blanco, Leandro, de la gente que no va a estar conforme ni con uno ni con otro? Sí, va a haber más votos en blanco. Sería lógico porque, expuesta a la opción de hierro, puede haber una porción importante de voto en blanco. Lo que pasa es que eso, por lo general, depende, y creo que en esta ocasión va a depender también de qué tanto entienda la gente que con su voto puede influir en un resultado. Si llegamos a un valor de atrás muy peleado, si los sondeos dan muy peleado, el clima de opinión pública se instala de que votando en blanco podés entregarle París a los peruanistas y vos no querés eso, o a los liberales y vos no querés eso, no va a funcionar tanto la idea de voto en blanco. Fijate dos cosas, más se intenta un discurso que es la continuación de su discurso de identidad nacional, con un logo, una tipografía, una imagen corporativa completamente nueva preparada, obviamente, de antemano. Convoca al radicalismo, convoca al votante del peruanismo republicano de esquiarítico, convoca al progresismo y lo hace desde un lugar que es natural para él, el de la negociación, el de la apertura, el de, miren, yo estuve por todos lados, me pude llevar bien con todos. Milley intenta convocar también desde su discurso, pero es una postura que le queda claramente más incómoda, e intenta convocar a lo que entiende que es su electorado más permeable, que es el voto duro de juntos, o sea, el tomás anti-kisnerista, y recupera la idea del kirchnerismo, que es la idea, digamos, que a todas luces llevó a Patricio Bullrich a un mal resultado, es decir, Bullrich peleó durante toda la campaña prácticamente con un fantasma que era el kirchnerismo, de la forma en la que habilidosamente Máscaro logró plantear, y Milley intenta retomar esto a Jay, y retoma el concepto de kirchnerismo, ya no habla de casta, y va a ser difícil, creo, yo, en la primera lectura, para un candidato como Milley, que tiene estructura de su identidad política sobre que somos nosotros y todo el resto es malo, generar, digamos, un nosotros más inclusivo, incorporar dirigentes, salvo, en el caso de Mauricio Macri, la preferencia es bastante clara, y yo creo que vamos a ver en las próximas horas, Rodríguez, un posicionamiento público de Macri, y quizás del ala más dura de Juntos, representada tal vez por Patricia, inclinándose más o menos abiertamente por Milley, ¿no? Lo que pasa es que esto va a plantear una habilidad nueva, que es los que de alguna forma tenemos los consensos democráticos, ¿sí? O los consensos, no porque estén críticos en la democracia, sino porque son los consensos a los que la democracia logró llegar, la democracia argentina y los que quedan del otro lado, y esa grieta va a ser más difícil de saltar. A mí me parece que dentro del discurso de Massa, Massa, ayer en el discurso de anoche, plantea las conquistas de la democracia como bastiones a defender. Cuando hablo de conquistas de la democracia, hablo de conquistas de la democracia en los gobiernos de Alfonsín, en los gobiernos de Menem, en los gobiernos de La Rúa, de conquistas democráticas, cosas que ya no se discuten. Sí, apeló a la memoria emotiva. Y que la sociedad ya aceptó. Y que Millet iba en busca de eso, de cuestionar eso. O sea, el derecho a las mujeres, el derecho a los círculos chicos, las cuestiones de derechos humanos. Hay muchas bastiones democráticas que ha ganado la democracia a los que apeló Massa y a los que Millet no apeló ayer. No. Ni nunca. Y fue claramente todo lo contrario. Me parece que ahí va a estar la discusión, ¿no? ¿Te parece, Leandro? Sin duda. Y déjame que sume algo en la misma dirección de lo que voy a estar diciendo. Lo que se vio ayer en los dos discursos fue la propuesta que diría, además, valórica hasta en los estilos en los cuales ambos candidatos se dirigieron en el electorado. Un estilo, digamos, más disruptivo, más informal, más, digamos, de alguna forma elevado de tono, ¿sí? Como el de Millet. Y un discurso de Massa con una tonalidad que buscó mostrarse como en el debate como un estadista, como un hombre de gobierno, como un verdadero presidencial. y esto, este nivel profesionalismo de la gestión y de la política que intentó introducir Massa, también estuvo presente en las últimas semanas o días de la campaña con el enorme problema de vocerías que tuvo la libertad de avanza con distintos referentes del espacio haciendo declaraciones sobre temas no económicos, o sea, incursionando en el debate no económico sino valórico y poniéndose, dibujando el techo de la libertad de avanza. Cuando los referentes de la libertad de avanza dejan de hablar de esta inflación, dejan de hablar de la economía, dejan de hablar de la casta incluso y de las dificultades de la relación que tiene la casta con las dificultades económicas y se mete a las relaciones diplomáticas con el Vaticano, las paternidades reconocidas o no, se mete en temas que impactan de otra manera en la libertad de la Argentina, dibuja el techo de la libertad de avanza y eso es un techo difícil de saltar para una segunda vuelta. Yo creo que esto se evidenció y tiene que ver con la dificultad para organizar profesionalmente un sistema de vocerías de la espacio a pocos días de la elección. ¿Tan impresión, Leandro, de que con más como líder del peronismo si llega a ganar el balotage, este espacio por lo menos se va corriendo hacia el centro, ¿no? De lo que fue el kirchnerismo puro y sus planteos, me parece que más se lo acomoda más cerca al centro. Sin duda, lo que viene en Argentina sin lugar a dudas es un ciclo diferente, estamos atendiendo un ciclo distinto, la apuesta en escena del discurso de Massa es realmente llamativa, hay que estudiarla porque está cuidada en muchos de sus detalles, él subió solo, él demostró, o procuró, digamos, proyectar de que era él, después de su discurso para mostrar equipo, apertura, capacidad, que hizo subir otras personas pero no estaba Máximo Kirchner, obviamente no estaba Martín Fernández, mucho menos que estaba Cristina, intenta mostrar un pase de página, digamos, de lo que es el justiciarismo, y este pase de página viene, como muchas veces en la historia pendular de la Argentina, por un recorrimiento, una reconfiguración más en la línea de las preferencias sociales. El clima de opinión pública es sin duda de cambio, es decir, no es más de lo mismo, no hay forma de que la sociedad acepte más de lo mismo. Por eso, yo creo que es inteligente la apuesta de Sergio Massa, es casi alquímico que haya logrado que trasluciera, digamos, a cierta opción de la población, inspirar, no solo el piso histórico del peronismo, o sea, recuperar el voto peronista, sino plantearse como algo relativamente nuevo sin perder el acompañamiento de los sectores más duros, del cristinismo o de lo que era el frente de todos, el frente prolectoris, que lo siguen de alguna manera acompañando. Yo creo que esa utilidad puede ser muy útil de cara a una segunda vuelta. Pensando en Juntos por el Cambio, lo último que te pido, ¿qué va a pasar con ese espacio? Yo creo compleja la situación de Juntos por el Cambio. Definitivamente se van a agravar tensiones internas que venían por lo que el bien hecho de los Juntos venía de dos internas paralelas, o sea, tenía no solo la interna de la UCR que más o menos se había saldado entre el sector más histórico y el sector de evolución, sino que además tenía internas dentro del PRO, o sea, la UCR y el PRO tenían internas dentro del Juntos, pero cada partido dentro de la coalición también tenía sus internas y no se habían terminado de saldar. Creo que uno de los errores más importantes de la campaña de Ulrich fue no consolidar rápidamente el voto de Rodríguez Larreta que definitivamente fugó haciendo las ofertas. Entonces, esas tensiones, esas marcas, digamos, yo venía cascada de alguna manera, la coalición venía marcada de alguna forma y yo creo que por esas grietas va a terminar entrando agua. El baile de Mauricio Macri, el coqueteo con Millet, le volvió a hacer una marca a Juntos, no por debilitar la oferta de Patricio Ulrich que no terminó de imponerse y ahora el tema de Juntos van a ser los posicionamientos. Porque Juntos con esta configuración de doble interna, más, la ambivalencia al menos de Mauricio Macri durante la última campaña, lo que nos devuelve es que nadie, ni siquiera el propio Macri puede, ni muchos de los Patricio Ulrich puede expresar en un comunicado el apoyo de la coalición y pretender que la coalición le siga. Con lo cual a medida que se empiecen a suceder los pronunciamientos de Macri, por ejemplo, o de Ulrich a favor de Millet o en contra de Masa va a empezar a crujir toda esta serie de internas no del todo saldagadas que hay dentro de la coalición. Yo creo que Juntos se encamina si no hacia una ruptura a una reconfiguración importante y si Sergio Masa logra aprovechar estas crietas con el trono de la palabra que se ven dentro de Juntos y tallar sobre el radicalismo creo que va a ser el final de Juntos tal cual lo conocemos. Leandro, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, Chelo. Un abrazo para todos. Leandro Graglia con nosotros analista político haciendo y hablando y haciendo un análisis de lo que fueron las elecciones del día de ayer y pensando en lo que se viene lo que se nos viene es el balotaje no tenemos presidente todavía. y y y y y y y